En este momento la provincia liderando lo que tiene que ver con las buenas prácticas, nosotros aplaudimos esas iniciativas y esta iniciativa de la Bolsa también, en la cual hemos sido partícipes también de la construcción, así que el trabajo en red para nosotros es parte de nuestro ADN y hoy estamos aquí junto con nuestros amigos ofreciéndole una nueva herramienta a los productores para que tengan la tranquilidad de saber dónde están parados en cuanto a la producción en los tres planos de la sustentabilidad. Así que totalmente alineados y aplaudiendo, como te decía recién, iniciativas como la de la Bolsa, que una vez más le brinda al productor la posibilidad de saber dónde está parado, de encontrar herramientas objetivas que le permitan tomar decisiones objetivas para mejorar sus sistemas productivos, teniendo en cuenta las generaciones que vienen, teniendo en cuenta la comunidad que nos rodea, eso para nosotros es el camino, así que siempre vamos a estar al pie del cañón allí. Bueno, Francisco, en los últimos días de tu mandato como presidente de ACREA, en un evento realmente que posiciona el sector agropecuario muy sólidamente ante la sociedad. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento de que pase esto y de finalizar mi mandato, las dos cosas, y bueno, también tengo la satisfacción de que esto se empezó mientras yo estaba en la comisión directiva y creo que es un ícono, porque creo que es muy importante pasar del dicho al hecho. Hablamos siempre mucho de los empresarios, si es bueno o si es malo, pero nunca tenemos algo objetivo que lo mida y nos permita decir qué tan bueno o si viene mejorando o no. Esta herramienta empezó pensándose como una manera de, digamos, de comunicar hacia afuera, pero rápidamente terminó a la hora de implementarse o de empezar a trabajar su diseño, terminamos dándonos cuenta que en realidad lo más importante primero es cambiar nuestro comportamiento y medirnos a nosotros mismos. Primero tenemos que ser y después parecer. Este nuevo emprendimiento por parte de la Bolsa de Cereal y todos sus integrantes hace que podamos estar avizorando en toda la actividad agropecuaria, agrícola o ganadera, avizorando uso responsable de los elementos que la conforman. ¿Qué quiere decir esto? En el uso responsable de elementos que la conforman está la parte tecnológica y los elementos tecnológicos que es el profesional, al cual nosotros debemos de no solamente cuidar, sino controlar y estar dando una mejor capacidad de que la actividad agropecuaria pueda gestionar y pueda ser aprovechada, no solamente las partes tecnológicas, sino sus profesionales. Tenemos que trabajar todos los actores del rubro en conjunto. Todos los actores del rubro. Bueno, que los argentinos a veces estamos en la coyuntura, en el día a día, lo cual es lógico con los problemas que tenemos, pero les decía aquí en la charla que los seres humanos necesitamos un propósito. Pero después de cierto ingreso económico, lo que nos da bienestar no es lo material, sino tener un propósito, contactos humanos. Y como sociedad también necesitamos un propósito. Y a veces siento que en la Argentina el día a día nos quita la posibilidad de soñar en grande. Y Borges, en un momento también difícil, cuando Alfonsín fue presidente electo, que todavía no había asumido, le dijo, señor presidente, los argentinos no solo tenemos el derecho, sino el deber de la esperanza. Y me pareció una linda frase para recordarla hoy cuando hablábamos del propósito que tenemos como sociedad. Yo recorro el país hace años y veo una gente increíble en la Argentina. Tenemos que canalizar los esfuerzos para invertir en el conocimiento, lo que yo llamo el paradigma del conocimiento, que es cuidar los cerebros de los argentinos, de los niños, adolescentes, de los adultos mayores, nutrirlos bien. La pobreza lamentablemente genera un impuesto mental, un impuesto cognitivo. La pobreza genera conductas que perpetúan las conductas de pobreza, mejorar la calidad educativa, mejorar la infraestructura, las instituciones. Ahí tenemos que poner la energía a los argentinos, no pelearnos unos con otros. Bueno, es muy importante que el agro, más allá de que me invierte a mí, lo cual para mí es un honor y un privilegio, estoy muy contento de estar acá, que el agro empiece a reflexionar sobre el futuro, sobre el rol de los jóvenes, sobre cómo influir positivamente en la sociedad, con una responsabilidad social que todos tenemos en la Argentina, con un tercio de pobres, los que estamos con el privilegio de poder comer y dormir cómodamente, tenemos una responsabilidad enorme. Es como si en una familia de varios hijos y uno es padre, ve que dos chicos de seis no comen o tienen problemas, uno no se dedica más a esos chicos. Y bueno, el agro me parece que hace muy bien en generar espacios como este con responsabilidad social.